Ahora lo que llega es el llámame en la voz de esta maravillosa persona que es Celeste. Celeste. Solo vano insistir, por eso ando cabismada en mi ambular. Yo te aseguro que esta pena será eterna, mas no pierdas nunca vida a quien de veras tú adoras con gran amor. Porque entonces sufrirás como yo sufro, sentirás horrible gusto de amargura y sin sabor. Con el alma destrozada y el desdén de nuestro encuentro en tu mirada. Ya no hay calma en mi sufrir, eso lo vano insistir. Por eso ando cabizbaja en mi ambular. Yo te aseguro que esta pena será eterna, mas no pierdas nunca vida. A quien de veras tú adoras con gran amor. Porque entonces sufrirás como yo sufro. Sentirás horrible gusto de amargura y sin sabor. Muchísimas gracias. Gracias.